Nos encontramos con el abogado Jorge Barzola, experto en materia laboral. Abogado, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Alberto Franco los saluda. Buenos días, Alberto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días también a todos los televidentes y radioescuchas que nos acompañan por todos los diferentes medios de comunicación. Primero, gracias por la invitación para participar en este evento. Alberto. Abogado Barzola, se publicó una encuesta en la cual el INE asegura que tenemos un empleo adecuado para 31.0% de la masa laboral activa, que el desempleo se ubica en el 6.6% y el subempleo en el 23.4%. ¿Usted considera que estas cifras se enmarcan con la realidad o difieren de la realidad? Yo opino que, si bien es cierto, los resultados que ha dado el INE en este periodo de mayo, junio, septiembre del 2020 son lamentadores. Tengo que comenzar diciendo que no nos tenemos que dejar llevar por esos indicadores. Por cuanto, lo verdadero, lo que realmente tiene que centrarse o lo que verdaderamente tiene que tomarse en consideración en un estudio como el desempleo es realizando un estudio interanual. Es decir, de septiembre del 2019 a cómo estamos actualmente en septiembre del 2020. Si nos basamos en ese dato de septiembre del 2019 a septiembre del 2020, podemos ver que hay un aumento más bien de desempleo. ¿Por qué? Porque en septiembre del 2019 hubo un desempleo del 4.9%. En cambio, en septiembre del 2020 estamos en un porcentaje de 6.6. Es decir, que aumentó en 1.7% el desempleo. Sin embargo, esos datos que ha revelado el INE sobre el periodo de mayo, junio del 2020 a septiembre del 2020, sí podemos verlo de forma alentadora para darle confianza al ciudadano de que se está progresando y va a existir plazas laborales que ellos pueden encontrar en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay un dato interesante también en el estudio que realizó el INE. El INE ha sacado lo que se conoce por respecto al desempleo oculto. Es decir, aquellas personas que están desempleadas y no tienen la esperanza de conseguir un empleo adecuado en este mercado laboral y, por lo tanto, no contribuyen o no buscan constantemente ese trabajo porque te pierden la esperanza. Entonces, este resultado que realiza el INE sí alienta esa esperanza para que los ecuatorianos podamos salir a buscar plazas de trabajo. Hay una cuestión interesante. El empleo aumentó a partir de la pandemia en ciertos niveles, como por ejemplo entregadores, repartidores, servicios a domicilio, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que los niveles de desempleo de cierto nivel que ocupaba la clase media-media y clase media-alta que se perdieron hayan podido recuperarse. Entonces, ¿por dónde ve usted la línea de la recuperación del empleo a esos niveles? Exactamente. De hecho, si bien es cierto hubo un incremento en la tasa del empleo, esto no quiere decir que ese incremento en la tasa de empleo, quiere decir que hay trabajadores en empleo adecuado. De hecho, ha aumentado el subempleo en un 23.4%. O hay personas que se encuentran con un empleo, pero no pleno o no de forma formal. Pero sin embargo le sirve para poder subsistir cotidianamente el día a día. Yo considero que si bien es cierto hubo un periodo malo, malísimo durante la pandemia, que no hubo plazas de trabajo, no hubo una generación de recursos para que las personas puedan subsistir cotidianamente, ese paso que hubo del periodo de marzo, junio a septiembre, porque se reactivó parcialmente la economía, iba a revelar estos datos. Porque necesariamente, como estábamos en un periodo malo, pasamos a un periodo de reactivación parcial económica y por lo tanto iban a aumentar las necesidades y por lo tanto iban a los empleadores a requerir mano de obra para que vayan a trabajar. Entonces, por eso es que tal vez es que ha pasado ese cambio abrupto en los porcentajes de desempleo a empleo. Por esa necesidad que tenían los empleadores que se reactivaron económicamente a partir de septiembre o a partir del periodo de mayo a junio. Abogado Barzola, es un hecho importante que la ley del trabajo en el Ecuador, el Código Orgánico de Trabajo, es rígido. ¿Tenemos alguna forma de plantear una variación sobre los contratos de trabajo y las formas de contratación para que se pueda ampliar la base laboral en el país? Por supuesto. De hecho, nosotros y muchos colegas consideran que el remedio necesario es urgente para que se crea más plazas de trabajo y pueda mejorar la calidad del mercado laboral en Ecuador es una reforma completa de la norma laboral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy día tenemos una ley, un código de trabajo, pero este código de trabajo es súper rígido, es súper fuerte con el empleador y que entorpece las relaciones laborales. Entonces, hay que crear nuevas figuras, hay que reformar el código de trabajo para flexibilizar las normas y así que pueda ser más atractivo a la contratación de trabajadores para que los inversionistas puedan contratar y tener la mano de obra ecuatoriana en su negocio y en su compañía. Es necesario tener una reforma laboral, pero no como se ha venido haciendo durante estos años, de que tenemos un código de trabajo y se han parchado varias normas. No, hay que hacer una reforma total, disminuir costos del contrato de trabajo, disminuir indemnizaciones, crear nuevas figuras como, por ejemplo, el contrato plazo fijo, el contrato por horas. Porque hay un dato interesante que cuando se eliminó el contrato por plazo fijo que fue en la reforma en el 2015, al año del 2015 hubo una tasa de empleo adecuado del 44%. Sorpresa que cuando se reformó el código de trabajo y se eliminó este contrato por plazo fijo, al 2019 hubo una tasa de empleo adecuado del 37%. Entonces, no nos ha servido tener normas rígidas en el código de trabajo porque despavorece la contratación de los trabajadores. Hay que flexibilizar las normas y así hacer más atractivo la contratación del personal. Abogado Arzola, para terminar, ¿qué tanto bien o qué tanto daño cree usted que le hace al país la forma de manejar la sindicalización del empleado? En muy particular, si bien es cierto la sindicalización va a tener una finalidad de estabilizar la relación entre trabajadores y empleadores, considero que esa figura no es la más idónea porque hace elevar los costos al empleador para solventar todas las exigencias que realizan los sindicatos. Considero que existen otras vías para que puedan generar un intervalo de igualdad entre trabajador y empleador y no a través de los sindicatos porque se ha comprobado, no solo aquí en Ecuador, sino en diferentes países, que los sindicatos, cuando hay sindicatos en las empresas, pueden, tienen necesariamente elevar los costos y ahí perjudica no solo a la empresa, sino también a sus demás compañeros de trabajo. Considero que existen otras vías para poder equilibrar la relación de trabajador-empleador. Muchas gracias a Pablo Arzola, muy claras sus expresiones. Le agradecemos por haber estado con nosotras a esta hora de la mañana. Muchas gracias a usted y espero participar nuevamente en cualquier entrevista que se me venga. Lo tendremos muy en cuenta y permanentemente. Gracias. Volvemos inmediatamente luego de las siguientes informaciones. ¡Gracias!